qué tal amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidas nuevamente por acá les presento este juego de ruedas y llantas espectacular totalmente nuevo y también quiero que observen las medidas exactas para que tengan una idea muy clara el artículo que van a adquirir por acá tenemos la llanta posterior las ruedas posteriores que miden 8 centímetros de ancho y tenemos las frontales que tienen una medida de 7,5 centímetros de ancho y el diámetro de las ruedas de estas ruedas es exactamente para que puedan observar acá hasta 2,8 centímetros el diámetro de las llantas entonces disponibles amigas y amigos hoy tienda de coleccionables ubicadas ubicada en el sur de medellín en itagüí hago entregas en todo el sector sur itagüí envigado y sabaneta y los torniquetes de la estación de sabaneta también realizó envíos a nivel nacional si es el caso cualquier cosita estaré muy atento las ruedas son nuevas completica completico el juego es un gusto como siempre poder atenderles y extiendo mi agradecimiento muy especial a las personas que comparten en mi contenido y me dejan sus comentarios y su like hasta pronto pero gracias y